El objetivo principal del ministerio es mejorar la calidad de la educación y para lograrlo es importante el compromiso de todos, de los maestros y de todos los miembros de la comunidad educativa. Una de las estrategias para lograrlo es el programa para el desarrollo de competencias básicas que busca mejorar la forma de aprender y de enseñar matemáticas, lenguajes, ciencias naturales y sociales. En Quibdó, en el departamento de Chocó, hay una bella historia que se llama History Choqueando, lo que busca que los jóvenes y los niños empiecen a ser unos verdaderos investigadores de la cultura y tradiciones de su región. Conózcala. Niños y niñas, buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien, gracias a ustedes. ¿Estamos preparados? Sí. Comencemos la faena entonces, vamos a trabajar. ¿Cómo se llama nuestro proyecto que estamos desarrollando? History Choqueando. ¿Qué History Choqueando? ¿Qué estamos aprendiendo en History Choqueando? Leyendas. Leyendas. Mitos. Mitos. Este proyecto trata de aprender historia del Chocó y Quibdó en el aula con los niños. ¿Cómo se hace? Nosotros los docentes elaboramos la temática que los niños van a consultar, investigar con sus padres. Ellos se apropian de esa temática y en sus casas, en compañía de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, investigan las historias, las traen al salón de clase, las socializamos. ¿Qué es el tamborito? El tamborito es un mito. El tamborero continúa catalogando en el Pacífico colombiano como basura del mar. El proyecto inició porque todas las personas se iniciaron a preguntar, bueno, pero ¿por qué no nos inician a meter miedo con historias así que nos contaban en las noches, que cuando no hacían caso las personas, que cuando eran responsables, iniciaban con estos tipos de frases, iniciarnos a contarlas. Entonces nos nació la curiosidad de por qué, que de dónde venían estas cosas. Entonces ahí se reunieron, se les dijo a nuestros docentes, ellos se reunieron y también apoyaron nuestras ideas. Y fue cuando me surge el nombre History Choqueando para hacer historia del Chocó y Quibdó a través de los proyectos de aula y los proyectos de investigación, involucrando no solo a los estudiantes, sino a los docentes, a los padres de familia, a los abuelos, a los vecinos de nuestra institución y a todos los familiares de los estudiantes. También realizamos visitas al barrio La Playita para mirar la historia poblacional, la historia poblacional, de dónde venían sus habitantes, cómo estaban tratando la quebrada La Playita, por qué está tan contaminada. Niño, yo les voy a contar a usted, Guillón Renaciente, La Playita se ha venido poblando desde los años prácticamente que de los 50, porque cuando yo llegué a La Playita en los años 60, ya niño, así de la edad tuya, he sido uno de los fundadores porque no habían sino tres casas cuando yo llegué a La Playita. Todas estas investigaciones, una vez están corregidas, entonces ya viene el producto final. ¿Cuál es lo que queda aquí en el museo? Si usted ve, hay diferentes mitos, leyendas y cuentos que ya se consultaron, se investigaron, se organizaron, se le dieron una resignificación, la acomodamos a esta época y allí están los materiales como evidencia de todo el trabajo que se ha hecho desde 2005 hasta hoy. Para los niños ha sido significativa la estrategia, ya que ellos aprenden, están concentrados, trabajando en equipo, porque les gusta la historia y además que son contadas por los padres, por los abuelos y los tíos. Entonces eso los motiva más para aprender historias de nuestros antepasados, para que no se pierda. Ese es el objetivo, que los niños la aprendan, la conserven y la cuiden, porque ahí estamos trabajando los componentes como es la historia, la cultura y conservando y cuidando el medio ambiente. Estoy choqueando para mí, haciendo historia por el Chocó y yo estoy ayudando a hacer historia con los niños por el Chocó.